Claro que sí, la doctora Flavio Rezalén Chávez, profesora de la Escuela Nacional de Medicina y Hemopatía del Instituto Politécnico Nacional, es la ponente de este trabajo maravilloso que se ha hecho con el trabajo, con el esquema de desarrollo. La doctora Lorenza Emanuel, también una colaboradora de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional, que tiene experiencia en todo lo que es la educación presencial y mixta. Y su servidor, el maestro Israel Salas Ramírez, profesor de la Escuela Superior de Turismo, y que nos ha permitido establecer aquellas situaciones que nos ayuden a entender más el esquema de trabajo colaborativo entre diferentes escuelas, para obtener de cierta manera un beneficio. La doctora Flavia es maestra del posgrado de una de las especialidades que fue donde se desarrolla el trabajo. Y qué bueno, en este momento, para no consumir más espacio y ver si la doctora Flavia ya está lista, ya está lista. Muchas gracias y estamos en contacto. Yo nomás veo dos cabecitas a su mano en su computadora. Entonces, Lorenza, Israel, los hermanitos. Flavia, ¿pudieras poner la presentación y la vamos explicando nosotros, por favor? Ya vemos su pantalla, nada más tiene que poner el PowerPoint y presentarla. Bueno, ya no la vemos, pero este... Bien, les recuerdo que el tiempo va corriendo y no podemos irnos recuperando. Entonces, ¿qué les parece si presentan? Simplemente presentan. Si quieren, ahorita busco su presentación. Si la mandaron, ahorita yo la busco y se la supongo. No, no, déjenme, este... Inicien la presentación y ahorita yo les busco la presentación. ¿Por qué no nos explica rápidamente? Ya sé que no tiene guión y que está difícil, pero ¿por qué no nos explica un poco qué es lo que hicieron? Yo le ayudo si quieren, le voy entrevistando. Ok, me parece. Mire, desarrollamos un trabajo que se llama la importancia del uso de las TICs en épocas de emergencia académica, en la cual se desarrolló en la especialidad de acupuntura humana del Instituto Politécnico Nacional, derivado de esta pandemia. Una de las situaciones que teníamos nosotros era el darle continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del desarrollo de esta pandemia y, a grosso modo, lo que nosotros fuimos fue investigar cuáles eran las herramientas posibles para poder darle continuidad con el uso de las tecnologías. La especialidad de acupuntura humana es de su importancia el establecer la continuidad para poder determinar aquellas situaciones que nos ayudaran, de cierta manera, a establecer ellas. ¿Isra, si me escuchan? Sí, sí te escucho, Flavia. Ok, entonces, continúo. Bueno, le aviso que tiene 10 minutos. Ok, sin problema. Tiene que ser muy breve. Le voy a agregar su... Ya puede contar. 10 minutos, por favor. Ok. Bueno, quiero comentarles que la especialidad en acupuntura humana se imparte en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Esta especialidad pertenece al PNPC, por lo tanto, los alumnos tienen una beca y en este momento, pues, correrían el riesgo de perder la beca. Y, bueno, como precedente, lo más importante es que dentro del modelo educativo del Instituto Politécnico, bueno, nosotros nos basamos en el paradigma constructivista que Díaz lo define como recurso que el profesor o el diseñador utiliza para guiar, orientar y ayudar a mantener la atención de los aprendizajes de reflexión, discurso o técnico. Bueno, nosotros, después de este proceso de la pandemia, tuvimos que buscar estrategias especiales para poder resolver la situación y realizamos una junta de academia y, pues, tenemos dos plataformas que son la hot conference y el PNPC, que pertenece al Instituto Politécnico Nacional de Agricultura y los apoyos para poder ver la escuela inmediatamente después del cierre de la escuela. ¿Con qué lo hicimos? Bueno, pues, se hicieron sesiones con los docentes para poder repartir los cuatro grupos que tiene la especialidad, primero, segundo, tercer, segundo semestre, y repartirlos en las dos plataformas con las que contábamos en ese momento de emergencia. Este, ya una vez repartidas, este, las plataformas y repartidos los horarios en las, en las, en las asignaturas que yo tengo, que es terapéutica, acupuntural y metodología de diagnóstico 2, me tocaron una el miércoles de 7 a 11 de la mañana y otra el jueves de 7 a 10 de la mañana. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, primero que nada, una vez ya seleccionado el horario y la plataforma que se iba a utilizar, se contactó a los alumnos a través de los jefes de grupo por WhatsApp y se les citó para dar a conocer la plataforma. Se le explicó el uso de las plataformas en videoconferencia y se dio a conocer la plataforma de evaluación que estamos utilizando, que es el Sócrates. Sí. ¿Dónde lo hizo? Bueno, pues todo mundo con este confinamiento que nos agarró de manera sorpresiva, pues todos tenemos que trabajar desde casa, como es este momento. Y bueno, una de las situaciones es que yo lo hice en, en, en la casa de ustedes, así como los alumnos en cada uno de sus lugares de origen, ya que tenemos alumnos de toda la República. En la primera sesión se les explicó a los alumnos cómo se iba a trabajar durante el tiempo de confinamiento, que se iba a trabajar con videoconferencias, con medios de almacenamiento en la nube, con portafolio de evidencias y con evaluaciones en línea. ¿Qué se obtuvo? Bueno, primero que nada, dar continuidad al proceso de enseñanza y aprendizaje y terminar el semestre aproximadamente en el tiempo establecido. Se realizaron acciones para fortalecer la creatividad con el uso de los conocimientos de los tecnológicos y de saberes para implementar estrategias, amenazas y aprendizaje. Se aplicaron diversas metodologías en el proceso de enseñanza y de aprendizaje y se buscó fomentar en el, en el alumno, enriquecer el pensamiento crítico, analítico y sintético con el uso de las TICs. ¿Qué ventajas encontramos? Primero que nada, pues implementar el uso de las TICs como una herramienta emergente para solucionar problemas académicos en este momento de contingencia. ¿Por qué lo hicimos? Bueno, para lograr una transformación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué más encontramos? Bueno, pues adquirir competencias digitales con la inclusión de diferentes herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza. ¿Y qué logramos? Bueno, pues logramos un aprendizaje activo, con sentido, con responsabilidad, aplicado con la concordancia con el aprendizaje significativo. Aunque es una especialidad médica, toda la parte teórica se pudo llevar a través de este medio. Y bueno, ¿qué ventajas encontramos? Una de las grandes ventajas que encontramos fue una forma innovadora de impartir clases, ya que esta especialidad se da de manera presencial, con la incorporación de videos, presentaciones, chat, animaciones, en tiempo reales en tiempo reales y contar con un material digital para poderlo guardar y que pueda ser revisado posteriormente. Usar una plataforma digital como es el SOL y convertirla en un medio educativo enfocado al logro del aprendizaje. Se integra el trabajo colaborativo entre los estudiantes de manera individual y en equipo. El aprendizaje, los aprendizajes significativos en los estudiantes y los docentes con un uso de las tecnologías de información y la comunicación como herramientas digitales. Una de las cosas más importantes que vimos y obtuvimos en este proceso, bueno, fue proporcional a los alumnos retroalimentación efectiva por parte del docente y de sus padres, ya que tuvimos oportunidad de... Solo para comentarles que en tres minutos empezamos con las preguntas. Una disculpa. Ya que de esta manera pudimos invitar a personajes que fueran expertos en algunas áreas de la medicina, en especial de la acupuntura, y poder resolver la situación. Utilizamos el correo electrónico para recibir las tareas, así como el Sócrates y la mano derecha. Esa es la forma que evaluamos todas estas competencias. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, aún tenemos un par de minutos, ya sé que comenzamos con las preguntas. Está bien. Muchísimas gracias. A mí me gustaría agregar algún comentario. ¿Puedo agregar algún comentario a la ponencia? Sí, claro. Una más age. A mí me gustaría agregar algunas cosas. ¿Es una impresión de que alguien tiene abierto a lo mejor su micrófono? ¿Puedo agregar algún comentario a la ponencia? Sí, exacto. ¿Es una impresión de que alguien tiene abierto al producto su micrófono? Ok, ¿puedo agregar un comentario? Claro que sí. Ok. Yo quiero agregar que este esfuerzo, este esfuerzo de describir la experiencia en la Escuela de Medicina de Homeopatía, responde a un trabajo en equipo, a un trabajo colaborativo entre docentes, que en su posición de ser éticos, de ser responsables, de continuar con los objetivos institucionales del polo técnico, nos dimos a la tarea de reunirnos para hacer trabajo, para dar el salto creativo, para pensar cómo podríamos continuar con esos objetivos, cómo podríamos contar con la experiencia de cada uno, y es así que aparecieron estas herramientas como alternativas. Así que, desde esa perspectiva, el protagonismo, tanto es de los profesores. ¿Qué es lo que te interrumpen? Ah, Lorenza, pasa que probablemente tienes abierto YouTube y por eso te dice el saludo. ¿Podrían decirlo? ¿Está mejor? Sí. Ok, perdón. Les decía que este esfuerzo, pues es de tanto de los profesores como de los estudiantes, el protagonismo, hablando de la experiencia, de la creatividad, de la pasión, de la imaginación de la docencia como una práctica compleja. No es un asunto técnico para utilizar recursos tecnológicos, sino además usar el sentido común, usar la experiencia, y el compromiso de continuar con los objetivos institucionales del instituto, donde ya estaban, ya teníamos los programas, ya estaban repartidos los temas, y resulta de que aparece la pandemia. Había que continuar, y eso creo que es un trabajo a reconocer, no de aquí, sino de todos los profesores que han venido exponiendo sus experiencias y sus propuestas. También creo yo que, aunque no es un asunto del tema, yo quisiera resaltar que este protagonismo de profesores y estudiantes tiene que ver con que hace falta un valor social a la práctica docente. Hace falta revisar las condiciones laborales y salariales, ya que el trabajo de la docencia no es técnico, sino es más allá de eso. Es una tarea compleja que supone un compromiso, una eticidad, una cuestión hasta estética, epistemológica, en el sentido de que cada profesor hacemos lo que hacemos desde una perspectiva de conocimiento, de aprendizaje, etcétera. Entonces, es una tarea compleja que necesitaría ser revalorada, y sobre todo en esas condiciones de pandemia, en lo que tuvimos que echar mano de lo que teníamos para resolver y para atender los objetivos del instituto. Gracias. Muchísimas gracias. Pues entonces, hoy nos ver de las preguntas. Aquí pregunta Joana Ramírez, esta la publicó en Telegram. Bueno, especialidad teórica práctica, por supuesto que lleva mucha práctica debido a que es una especialidad médica. Sin embargo, en este momento y con el regreso a clases, pues yo espero poder aplicar la parte práctica. Ya estamos cerrando la parte teórica de todos los temas. Para esta especialidad se requiere ser médico totalmente, pero aparte de eso, yo por ejemplo, se grabaron videos con las técnicas, cómo se aplican cada una de las técnicas, y en las sesiones de las clases se les pasan los videos de cada una de las técnicas que se deben de tener las habilidades y las destrezas para poder ser aplicada en pacientes. Bien, también pregunta María Esther Rodríguez, igualmente en Telegram. ¿Cómo se relaciona la creatividad con el aprendizaje de la conjuntura? Bueno, primero que nada tuvimos que hacer uso de las herramientas que teníamos a la mano. Una de las cosas es que, como ya fue dos meses después de iniciar el semestre, pues lo único que realizamos fue la continuidad. Lo que cambió fue la modalidad de presencia a la virtual, y de esa manera pudimos continuar con un programa ya previamente establecido, y que de esta forma pudimos realizar una interactividad entre alumnos y docentes para disipar dudas y para realizar las presentaciones de cada uno de los temas. Bien, muchísimas gracias. Por ahora no hay más preguntas, no sé si algún de los demás, Juan, entonces quisiera como reportar lo que ya se comentó. Yo quisiera comentar que otra de las participaciones que los jóvenes desarrollaron era que ellos, de acuerdo a la estructura de la materia, hicieran videos propios para que de cierta manera visualizaran cómo estaban adquiriendo el conocimiento, poniéndolo en práctica desde su visión. Y estos videos se presentaban en la clase utilizando las plataformas de videoconferencia que les permitieran a ellos mostrar los aprendizajes que iban teniendo dependiendo de cada uno de los temas. Otra de las situaciones que fue interesante y que detectamos como un proceso de autoaprendizaje fue la situación de aplicar el Socrative. El Socrative es una plataforma de evaluación que nos permitió detectar aquellas situaciones que los alumnos necesitaban reforzar en cuestión de aprendizaje que nos ayudaron a nosotros a establecer las estrategias para poder retomar el conocimiento que en ese momento el estudiante generaba. Una de las ventajas de la plataforma de Socrative es que permite establecer cuáles fueron aquellas preguntas que de cierta manera se les complica en el proceso que el alumno debe de entender y a partir de ello generar espacios para que dentro de la clase se retomaran. Algo que también fue importante dentro de la acupuntura es que algunas prácticas que se generaron en visión con ellos ellos de cierta manera dentro de la parte del cuerpo que se veía tenían que dibujar las partes que permitieran establecer cuáles son aquellas situaciones para detectar. Entonces ponían una parte del cuerpo en ese sentido y de ahí iban marcando los puntos que eran específicos para poder establecer el aprendizaje dentro del proceso de acupuntura. Gracias. Muchas gracias. Sí que se ha complementado la respuesta a la pregunta que nos hicieron. También aquí nos pregunta Karen Amespa. ¿Hubo algún tipo de proceso de adaptación para que los alumnos pudieran trabajar a distancia? ¿Cuáles han sido los resultados del trabajo? Afortunadamente no, no hubo resistencia. Todos los alumnos son médicos y por lo tanto ya tienen un mejor uso de las tecnologías. Entonces, en ese sentido, en la primera sesión precisamente se realizó para poder explicarles cómo íbamos a trabajar, cuál iba a ser la dinámica, cómo se iba a evaluar de manera sumativa, de manera formativa y de esa manera tener la interacción con los alumnos. No se presentó ningún problema con los alumnos. Afortunadamente, todos contaban con la conexión a internet y con medios de comunicación, ya fuera teléfono, tablet o computadora, computadora móvil o computadora de escritorio. En ese sentido, no hubo ningún problema de adaptación. ¿Qué obtuvimos? Bueno, pues realmente sí es difícil manejar a los alumnos o llamar la atención a los alumnos a pesar de que son adultos y son médicos. Obviamente hay que estar haciendo dinámicas para que de esa manera puedan continuar con el interés, estando motivarlos a través del chat, a través de las sesiones, darles ánimos, algunas actividades de motivación, de estiramiento, de situaciones dinámicas para poderse relajar. Obviamente ya con el tiempo que llevamos, bueno, pues ya todo mundo nos encontramos en un estado de estrés y de ansiedad y que de alguna manera hasta podíamos recomendarles algunos puntos para que ellos mismos se los aplicaran para el estrés. Yo también quiero agregar que esto del salto creativo al que yo me refiero, pues sí, los alumnos no presentaron ninguna resistencia, pero también el trabajo de entre los profesores fue arduo. Fue arduo y entonces eso fue lo que permitió resolver, continuar con los programas escolares. El desafío que nos queda a todos es que necesitamos ahora no solamente un conocimiento de las TIC o una selección adecuada de las mismas, sino una formación pedagógica, didáctica, para hacer mejor el trabajo si la modalidad futura pueda ser híbrida o pueda ser a distancia o virtual o remota, porque son diferentes modalidades. Gracias. Sí, claro, es una buena oportunidad para ver qué resulta. Pues ya nos quedan solamente dos minutos, entonces yo creo que será para una pregunta, a ver si nos da para otra. Y aquí nos comenta Tere Carrillo. ¿Se evaluó la percepción de los estudiantes? ¿Me la repites, por favor? ¿Se evaluó la percepción de los estudiantes? Sí, de hecho, lo más importante es conocer un poquito de psicopedagogía para poder determinar cuál es la actitud de los alumnos y los docentes ante un estado de emergencia como es esta época, y el uso de las TIC que nos favorece y nos da la oportunidad de tener esa interrelación y esa intercomunicación con los alumnos. Yo considero que debemos de tomar en cuenta lo que ya dijo la maestra Manuel, la formación de los docentes y de los alumnos en todo el uso de las herramientas para extraer todas sus potencialidades como alumnos, como docentes y como las herramientas de la nueva ELA en este momento de la época de emergencia académica. Pues muchísimas gracias. Quedaron algunas preguntas en Telegram para que ojalá que les puedan dar un vistazo. Claro que sí. Lo mismo en Twitter también había, entonces ojalá que puedan por ahí revisar y generar más conversación y la idea es que se siga hablando de... Claro que sí, muchas gracias. Muy amigas por su comprensión, pero después del sismo hay intermitencias y bueno, espero...